Gracias, despedimos a los muchachos con un fuerte aplauso, venga Tú te lo pierdes, yo me lo ahorro y otra lo disfruta Eso te pasa por creerte más astuta, si andas vagando por las calles es por bruta Mírate hoy, te has convertido en una burla Ahora me quieres y yo no quiero por más que tú quieras No podrán ser las cosas a tu manera Y no me abraces que conozco a las culebras Primero envuelve, luego aprieta ni te quiebra A pesar del mal sabor que me dejaste, hoy arte no me interesa Y no se terminó el amor, solo se fue de tus manos Hasta creo que soy mejor que cuando estuve a tu lado No me pones tu corazón, quieres volver a empezar Lo que ya está terminado La verdad que yo jamás conocí tu lado bueno Y por equivocación me dijiste un te quiero Yo vi quien se equivocó La que un día compré por yegua Una mola resultó Y no se terminó el amor, solo se fue de tus manos Hasta creo que soy mejor que cuando estuve a tu lado Si ablandó tu corazón, quieres volver a empezar Lo que ya está terminado La verdad que yo jamás conocí tu lado bueno Y por equivocación me dijiste un te quiero Yo vi quien se equivocó La que un día compré por yegua Una mola resultó Con permiso, somos los plebes de Sinaloa de la vida de homen Yo le puse, le damos las gracias por habernos invitado Por haber estado aquí presentes Queremos que la música de nosotros Nuestros temas inéditos Sea muy bien recibido por ustedes Igual le damos las gracias Por estar aquí Por ser parte de este evento Y ser parte de nuestro nuevo proyecto de plebes de Sinaloa Estamos muy agradecidos con la gente que nos ha apoyado Con permiso Con permiso